Con el poder que nos transforma y con la palabra que transforma Para que todas las almas sean salvas Su poder lleno de amor, poder con el corazón del Padre Es un amor por las almas Con el poder, con el poder, la palabra, la palabra Que nos transforma, nos va cubriendo para poder reposar en su amor Con el poder, con el poder, la palabra, la palabra La luz brillante que cubre el mundo Poder del Padre y que me transforma Con el poder que nos transforma y con la palabra que transforma Para que todas las almas sean salvas Su poder lleno de amor, poder con el corazón del Padre Es su amor por las almas Con el poder, con el poder, la palabra, la palabra Que nos transforma, nos va cubriendo para poder reposar en su amor Con el poder, con el poder, con el poder, la palabra, la palabra La luz brillante que cubre el mundo Poder del Padre y que me transforma Poder del Padre y que me transforma Poder del Padre y que me transforma